Amor Ya no puedo estar así Ya no puedo estar sin ti Sumergido en esta soledad Nada más cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya me estoy volviendo loco Pues ayer besé tu foto Y lloré sin descansar Amor regresa por mi amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ven a mis brazos por favor Ven que yo te quiero abrazar Tú eres mi luna, eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Nada más cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya no estoy volviendo loco Pues ayer besé tu foto Y lloré sin descansar Amor regresa por mi amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ven a mis brazos por favor Ven que yo te quiero abrazar Tú eres mi luna, eres mi luna Tú eres mi luna, eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Amor regresa por mi amor Amor regresa por mi amor Amor regresa por mi amor